El servicio de certificado digital, ¿desde cuándo se usa? Está en Bolivia vigente de a partir de abril de 2016, la CIRP está prestando este servicio. Hasta la fecha tenemos emitidos 500 certificados en los 6 primeros meses para 200 empresas aproximadamente. El Estado recibe firma digital para trámites de exportación y de titulación universitaria. Estos son nuestros más grandes proyectos hasta el momento, con los compañeros de la aduana, también con las universidades privadas, que ya se están implementando en los sistemas de certificación. Y, bueno, más adelante la FETIC nos va a contar cómo es el procedimiento de simplificación de trámites, que es muy importante y que están utilizando la firma digital para incorporarlos en los sistemas que están desarrollando. ¿Cómo obtener un certificado digital? No, no, lo he especificado en 6 pasos. No es muy fácil. El primer paso es ingresar en la página firmadigital.bo, hacer un registro, tener adquirido ya un token que cumpla con el estándar FIP 140-2, presentarse en la CIRP para la verificación de los requisitos de identidad. ¿Por qué esto? Porque la CIRP tiene que verificar la identidad de la persona, porque le está otorgando un certificado que tiene valor legal. Realizar el pago del costo del certificado de acuerdo a los perfiles que tenemos. Nuevo LACSIP genera su certificado digital y en la misma página firmadigital.bo lo puede descargar para colocarlo en su respectivo token. Ahora bien, ¿qué impacto nos trae la firma digital? ¿En qué nos beneficia? Bueno, la administración interna de las instituciones en este caso nos hace un ahorro de papel sustancial. Ya no tenemos que firmar tantos papeles. Mejora la seguridad y hace que los procesos internos sean mucho más rápidos. Entre empresas, el envío de documentación es mucho más rápido. Se hacen las firmas de contratos en línea. Obviamente la presencia física ya no es necesaria, ¿no? Entre este caso. Con el Estado hace que los trámites sean más simples y más rápidos. Para esto favorecer a los ciudadanos más que todo, ¿no? A que ellos tengan una vida más fácil. Que los trámites con el Estado sean mucho más simples, más rápidos. Que no estén haciendo filas, colas. Que no estén atentos a horarios de oficina, incómodos. Que tengan que ir a sucursales de otros departamentos cuando no hay... Cuando no existen es la ciudad donde ellos están, ¿no? Y dentro del Estado la seguridad, la velocidad y los intercambios de información van a ser rápidos, ¿no? Tener mecanismos para comunicarse entre instituciones. Para no hacer dobles trámites. Hacer solicitudes de información doble. Tener bases de datos dobles de personas. Bueno, hasta aquí llegó mi intervención. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para responderlas. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Una pregunta, una duda que tengo. Si bien la firma digital da validez a los contratos entre personas, ya sean naturales o jurídicas, ¿esta firma digital hace que desaparezca la participación de un notario de fe pública en caso de que se requiera para algún tema, algún trámite adicional? En realidad, no. La firma digital es la misma, ¿no?, que una firma manuscrita. Si requiere la participación de una, dos, tres personas, algunas que estén en funciones de notaría, de oficiales de registro civil, cualquier cargo que dé validez a un acto jurídico, tiene que participar también, pero tiene que participar también digitalmente, ¿no? En ese caso, el notario también debería tener su firma digital para entrar dentro del contrato que usted señala. Buenos días. Una consulta. Hablaste de los tokens OSD. Entonces, estos tokens o dispositivos, estos también, ¿ustedes los ofrecen o se los compran? ¿Cómo se tiene que hacer ya el procedimiento o la adquisición de esto? Bueno, cada persona asignataria tiene la opción de comprar el dispositivo donde prefiera, ¿no? Pero hemos visto que es un poco complicado, ¿no? No son dispositivos que venden aquí en los justos, digámoslo así, ¿no? No son dispositivos que estén fáciles a la venta. Por ese motivo, nosotros ya, para mejorar el servicio que brindamos, vamos a ofrecer también ya los tokens dentro de muy poco tiempo. Pero, en este momento, ustedes son libres de elegir, ¿no? El proveedor que ustedes quieran, ¿no? Para la compra de los tokens. Buen día. Una consulta que va más al aspecto técnico. La certificación de la firma digital, entiendo que es el servicio que ustedes prestan al medio, ¿no? Desde el momento que uno envía el documento, pasa por una interfase que sería de algoritmo lógico, que valida el documento y le genera como una clave de seguridad. Y llega al destinatario que también se hace una verificación al momento de recibir para verificar que los datos sean los correctos. O sea, esa es la certificación, ¿no? Es el servicio que las DIP prestan al medio, ¿no? Pero, en realidad, no. Nosotros lo que hacemos es, una persona puede solicitar su certificado digital, es decir, generar su par de claves, y nosotros firmamos esa clave pública, esa solicitud. Luego, el firmado de documentos y la validación es entre las partes, ¿no? Se puede hacer offline. Hay muchas herramientas de escritorio, entre ellas el Acrobat Raider, y otras herramientas que también pueden ser desarrolladas para verificar, ¿no? Verificar estas firmas que están incluidas dentro del documento, ya sea en formato PDF, XML o cualquier otro. Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Usted habló de la firma de contratos en línea. Si nosotros podemos hacer alguna para firma de los contratos, por ejemplo, de una empresa estatal con un contrato en Santa Cruz, ¿tiene plena validez? Sí, la ley 164 hace referencia a que los contratos o cualquier acto jurídico hecho con firma digital es completamente válido, ¿no? ¿Y los contratos que se firmen con el extranjero? La firma digital actualmente solamente es a nivel nacional. Gracias. Buen día. La consulta va relacionada al tema del token. Acaba de indicar que es posible comprar de cualquier proveedor, un token obviamente que cumpla con la norma, y también es válido y podría aplicarse el soft token, que sí cumple con la norma, porque existe ciertos soft token que son aplicables al dispositivo móvil, por ejemplo, que sí cumplen con la norma. Por el momento esa cualidad solamente estamos... Bueno, el uso del token es para seguridad más que todo, ¿no? Para resguardar nuestra clave privada. Y por el momento la normativa nos destringe al uso solamente de dispositivos, ¿no? Tóquens. No está todavía validado para software, ¿no? Para entregar las claves. Buenos días. ¿Han previsto algún mecanismo para... Tóquenlo por el eje, por favor. Han visto algún mecanismo para denunciar algo rápido, pero no veo que hayan hecho lo parecido. Otro, eh... Sí, de bueno, otra vez... Pues bien, te lo puedo ver en el centro web. Indiquen el precio aproximado o de mercado para poder plantear un poco la solución. Tradicionalmente me quedó una duda en la parte de identificación personal. Yo tengo, has dicho, tres... Si yo, por ejemplo, como persona natural, agarro y compro un servicio, y de pronto ingreso a una institución pública, van a asociar mi persona a esa institución pública. Ahora, ¿qué pasa o qué mecanismo tengo yo, si fuese ese el caso, para desvincular inmediatamente cuando salga de esa institución pública y quedarme como persona natural? Muy bien, en el primer aspecto, referido a la revocación que nosotros le llamamos, ¿no? Todo esto está dentro de las políticas que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos nuestras... bueno, nuestra... nuestra Biblia, como diríamos, ¿no? Las políticas que nosotros hacemos referente a la certificación, entre ellas está la revocación. Esta se realiza con... más o menos haciendo una analogía a una tarjeta de crédito, ¿no? Por llamada o desde su misma cuenta que tiene usted en nuestro sistema, puede revocar su certificado en caso de pérdida o que esté comprometida su clave privada, ¿no? Esos dos casos hacemos para que sea revocado en una primera instancia suspendido hasta la confirmación que usted dé y posteriormente es revocado. Hay... en tres oportunidades usted puede solicitar, ¿no? La remisión de su certificado durante el... el transcurso del contrato que tenemos, que es de un año. En la cuarta vez, tiene que pagar de nuevo por el servicio. Diferente al costo, nosotros tenemos tres perfiles diversificados en costo, ¿no? Uno de ellos, el de persona natural, tiene un costo de 198 bolivianos. El de persona jurídica tiene un costo de 370. Y el de cargo público, de 480, si no me recuerdo bolivianos, es un contrato anual para el servicio. Y en referente a la última pregunta, es evidente, ¿no? Que los perfiles por normativa están estipulados, ¿no? Esos tres perfiles que nosotros tenemos, persona natural, cargo público y persona jurídica. En este caso, nosotros también vemos, ¿no? El problema ese que tenemos en el caso de desvinculaciones de trabajos, de que una persona debería tener solamente un certificado digital como persona natural para que pueda firmar diferentes trámites o todas sus actividades en realidad. Eso lo estamos conversando ya con diferentes instituciones y con la misma ATT para poder modificar eso es solo emitir un certificado digital de persona natural que sirva para toda la vida, ¿no? De las personas. Muchas gracias por el tiempo y gracias. Hasta luego. ¡Gracias!